Lo que el título dice, ¿cómo en últimos años has cambiado el paradigma que el uso de extractos de plantas es solamente para, tiene un efecto antimicrobial? Nuestra investigación en últimos 20 años muestra que el efecto no solo es antimicrobiano, es más, es una respuesta mediada por huésped, donde huésped debe responder los extractos, no los microbios o cataclanos. Entonces la charla está enfocada en ese tema, de cómo en últimos años has cambiado completamente el paradigma como desde el uso de extractos de plantas como un efecto antimicrobiano a una respuesta mediada por huésped. El día de hoy nosotros estamos trabajando como 4 o 5 moléculas bien identificadas con diferentes enfoques. Hay unos productos o unas mezclas de extractos de plantas, nosotros trabajamos 100% para desempeño de los animales, y otros productos están más enfocados sobre la inmunidad de los animales, por ejemplo inmunidad en caso de un desafío, incluso había un infierno en el caso de este tipo, pero otra vez todas las respuestas de los animales es mediada por lo mismo animal, no por el microbiota o no por el patogénicos o sí bacterias patogénicas. En términos de resultados, yo creo que el día de hoy somos empresa número uno en extractos de plantas, tenemos una aceptación global de los productos, estamos presentes en 75 países el día de hoy, y en los últimos tres años nosotros estamos trabajando en segunda generación de fitogénicos. Vamos a ir un poco atrás, por ejemplo cuando empezó el uso de antibióticos como promotores de crecimiento, el objetivo era una metra de 3 a 5% en los desempeños de los animales, pero todo el tema de resistencia y cómo está aumentando la resistencia de diferentes antibióticos en últimos años, ese porcentaje va muy por abajo, entonces cada día es menos el efecto en nivel de promotor de crecimiento, es muy importante marcar eso, cuando usamos antibióticos como promotores de crecimiento en nivel muy bajo, no vemos una metra de desempeño en 3 a 5%, y eso debido a la resistencia, entonces lo que nosotros estamos viendo con extractos de plantas, pero cuando hablamos de extractos de plantas también hay diferentes tipos de extractos, nosotros trabajamos oleoresinas o naturalmente idénticos, entonces cuál es la diferencia entre otros tipos de por ejemplo extractos, aceite esenciales, esas dos versiones son más estandarizados, en términos de concentración son muy altas de los activos, nosotros trabajamos con moléculas individuales dentro del extracto, por ejemplo en cápsico nosotros trabajamos con capsiconaides, en cúrcuma trabajamos con cúrcuma inúmeros, no es un extracto completo, entonces el efecto es más fisiológico de los animales, entonces lo que estamos viendo que con uso de este tipo de producto, si tenemos 3 a 5% de mejora en el dicenteño, más da una protección en nivel inmunológico también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!